A ver, vamos a hablar ahora de la fake news. Esta semana el protagonista fue Evo Morales. Obviamente, generalmente la fake news tiene que ver con el tema que ocupa la primera plana de las noticias. Brenda, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Nuria. Sí, esta semana la noticia falsa que tuvo más circulación, o una de las que tuvo más circulación, fue una relacionada con Evo Morales. Acá estamos viendo esta foto que lo muestra Evo Morales, supuestamente, en la foto, repetimos, esto es falso, reunido con los dos narcotraficantes más importantes de la historia en Latinoamérica, que son el Chapo Guzmán y Pablo Escobar. Bueno, esta foto es como ideal para vincular a Evo Morales con una situación de narcotráfico. Exacto. Y es falsa, es un fotomontaje, así quedó demostrado por varios chequeos que hicieron desde agencias internacionales hasta chequeado acá en la Argentina. Y es un compendio, un agregado de varias fotos. Aquí las vemos, eran fotos a color, que se montaron sobre aquella foto que veíamos antes en blanco y negro. Esta es la foto original, y las otras dos a color que veíamos recién se sumaron a esta foto original, donde el único integrante de esos tres dirigentes, uno ahora expresidente de Bolivia y otros dos narcotraficantes, es Pablo Escobar, que está ahí sentado en la esquina de la mesa con una expresión un poco extraña. Bueno, esta foto no era real y circulaba en Twitter muy fuerte, también en Facebook, e incluso la compartió un diputado venezolano que fue cuatro veces gobernador del estado de Carabobo, y luego no la borró. ¿La dejó? La dejó, medio Twitter le estaba diciendo que era falsa, y sin embargo, si vos le metés en su Twitter, sigue estando la foto ahí, porque él dice que en realidad es una, después explicó que era una alegoría, pero si compartís esa foto y decís que Evo Morales, el presidente de Bolivia estuvo reunido con los dos capos del narcotráfico mundial, bueno, de alguna forma estás diciendo algo que puede llegar a ser mal interpretado, más que considerar una alegoría. Brenda, ¿se termina sabiendo de dónde sale finalmente la fake news? ¿Y hay forma de penalizar al que hace una cosa así? Bueno, en realidad no, no es fácil encontrar de dónde sale. Se puede llegar a rastrear, pero me parece que el objetivo más que rastrear quién lo hizo, que por un lado es muy difícil y por otro lado no serviría demasiado, porque cómo adelantarse a ese momento en el cual se publica esa foto, o sea, uno puede tomar por ahí alguna medida en contra de esa persona, pero eso también puede llegar a tener repercusiones en la libertad de expresión, regular las redes sociales es algo que siempre es bastante peligroso y hasta qué se decide y qué lo decide, cuándo y qué juez y qué tribunal. Ahí, digamos, por todo el mundo se trata de encontrar una solución al tema de las noticias falsas. Una de las que se proponen es encontrar a los culpables, pero primero no es fácil y segundo, ¿qué se hace con eso? Sin ir en contra de la libertad de expresión, por ejemplo. Bien, gracias, Brenda. Vamos a volver un ratito con vos. Mientras.